hola, hola buenas tardes vamos a empezar otro viernes de burda hola, ahí conforme se vayan conectando me dicen porfa hola dulcitos hola hermosa hola rebeca hola gabriela se violeta gracias por entrar corazón maya bella qué gusto la verdad volverlas a tener acá estoy buscando para acá pero attended los comentarios hola el guisa hola el día hola hola violeta magui gracias por entrar al buscando aquí la transmisión ahora sí ale violeta angeles hola hola cómo están para otro viernes de bordado qué bueno que estamos aquí otra vez juntas haciendo comunidad yo estoy muy feliz la verdad lules carol el licea hola claudia rosario mari hola lili me gusta mucho cuando traes sueltos tus colochos bueno luego me lo suelto el viernes o al rato me los quito cuando terminemos la clase hola sofía qué gusto cómo está el clima ahí yo puse el aire acondicionado así que está rico pero allá afuera hace calor raquel qué gusto tenerte aquí hermosa lupita besos besos estoy muy contenta que estemos en otro viernes de bordado juntas contentas paqui besos de todo corazón besos de todo corazón ismeri abrazos de corazón así linda tarde saludos de tu tlaxcala cecilia qué gusto tenerte aquí en otro viernes de bordado estoy muy contenta les voy a contar muchas cosas bueno no muchas cosas pero sí cosas que me han pasado y quiero compartirlas adriana bienvenida otra vez a otro viernes de bordado animari bienvenida bienvenida a otro viernes de bordado vamos a abordar una bella mariposa y eres de bordado sí romi olivia hola linda saludos a todas saludos a todas triana emocionada y lista dice sofía yo también estoy muy emocionada muy feliz con muchas ganas de compartir hola linda saludo para todas saludos animari gracias por estar aquí gracias por darse este tiempo lili pilar buenas tardes hermosa tania amado hola chiquita saludos tata hermosa saludos virginia virginia abrazos desde uruguay qué barba tú siempre vienes vientos gracias yasmín chabela le va a encantar cuando nazca todo lo que hace su mami hermosa estoy muy feliz muy contenta que tenemos otro viernes de bordado y pues entre todos decidimos bordar una mariposa entonces las que todavía no están en el grupo las invito a añadirse se llama viernes de bordado un grupo viernes de bordado ahí se añaden y pues está bien bonito porque compartimos nuestros bordados compartimos canciones que nos gustan estamos haciendo una comunidad súper linda y y hay más y yo no vi lady hola hola lady pudiste entrar aunque sea tarde allá adriana la segunda vez que te veo me encanta desde texmelucan saludos emilio te amo tania mandujano abrazos abrazos hermosa tania huerta sandra gómez hola dunia isabel reina esther paredes tanis carpio desde colombia dunia gracias por vernos carmen gómez bonita tarde rosario saludos hermosa yo feliz 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 muy contenta de otro viernes de bordado a ver si esos son todos ganó la mariposa exacto hicimos una votación en el grupo así que la siguiente clase va a ser ale eh lindiana hola baby soy baby desde ciudad de mexico saludos ya somos 70 maria socorro hola vamos a abordar la próxima clase una catarina ¿no? porque también eso quedamos en el grupo así que las que no estén en el grupo añádense para que podamos puedan participar para la toma de decisiones de las cosas que hacemos aquí en viernes de bordado Pedro saludos amigo Nadia hola voy a compartir antes de comenzar voy a compartir el video ¿qué más? Emilio mira que enamorarte de mi profe jajaja Fabi saludos si la catarina va a estar padre la catarina va a estar muy bonita pero esta clase de la mariposa está intensa super bonita entonces pues ya esperemos que yo creo que ya entraron ya entraron las ya entraron las que tenían que entrar y ahí Emilio les puso en los comentarios el link de grupo viernes de bordado para que se añaden Pilar hola 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 ¿cómo están? gracias por estar aquí gracias por acompañarme Selene hola hola hermosa gracias por darse este tiempo porque si es dejar de hacer muchas otras cosas olvidarse del mundo por lo menos durante una hora ¿no? para ustedes para nosotras ¿por qué lo necesitamos? porque necesitamos un tiempo para nuestra alma nuestro corazón para sentirnos con nosotras mismas saludos Gina un saludo a estar aquí Leticia Lourdes de la Vega gracias por entrar y bueno Alma Delia quiero mi saludo te estoy viendo con mis papás dicen que no estoy en el pase de lista aquí estás bravo Alma Delia lo pudiste lograr entraste un brazuca hola 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 a todas y gracias por los caracositos que me están poniendo soy feliz Imelda Aguirre un gusto estar con usted sí contigo muchas gracias Imelda muchas gracias yo soy la afortunada la verdad yo soy me dan tanto tanta felicidad en mi corazón y un abrazo a todas Adris Mora saludos Rubi Llave hola Ofelia hola que bueno que veniste que bueno que entraste ahí vamos ahí vamos entrando poco a poco Edith buenas tardes Gina ya lista para empezar bien vamos a empezar va a estar hermosa esta clase de la mariposa se los aseguro porque la estuve pensando bastante o sea estuve viendo que es de que se iba a tratar que decía la mariposa que me estaba diciendo Sara Ochoa hola gracias por entrar gracias por regresar y por hacer este viernes algo muy especial ya se están haciendo como clásicos nuestros viernes de bordado me encanta también quiero darle las gracias a las chicas que ayer comenzamos el curso bordar para sanar uno y muy bonito me sentí muy feliz muchas gracias a todas pues las pude ver en vivo ¿no? porque no es lo mismo aquí no las puedo ver solamente me escriben pero es bonito verles las caras entonces quería decirles algo a ver si quieren de que este se tomen fotos bordando así cuando o sea que alguien pídanle a alguien que esté con ustedes que le tome una foto mientras está la clase así que aparezca yo en el celular y que ustedes estén bordando y las las subimos ¿no? eso estaría padrísimo la podemos subir al grupo o la pueden subir a la página o me la pueden mandar por inbox pero quiero verlas ¿no? lista para la sesión de hoy Lucero Fabi Laura a ver quién más Sara Ochoa Mari Carmen hola pues bueno les voy a contar los viernes de bordado comenzaron porque vino lo de la pandemia y yo acababa de salir de prisión salí como con una onda así como de libertad como en garantía algo así en lo que se llevaba a cabo mi proceso a mí me acusaron de delitos que no cometí y estuve ocho meses en la prisión hicimos hice un un proyecto con las mujeres allá un proyecto textil y hacíamos bolsas y las bordábamos y las vendíamos también si quieren pueden ver pueden ver un poco de eso este el dibujo de la mariposa así ahorita les enseño cómo entonces les puedo pasar después el link de Amate así se llama el proyecto que hice con las mujeres en prisión y pues por eso fue que o sea yo dije voy a hacer una clase en línea de bordado para ayudar a las personas o a las mujeres o los hombres los que quisieran entrar esto es libre no es de género que quieran entrar para poder ayudar como cuando te sientes muy mal de estar encerrada ¿no? porque yo acababa de pasar por esa situación y quería transmitir o sea como lo que yo pude hacer mientras pasaba todo eso ¿no? fueron ocho meses de estar ahí gracias Emilio ahí está lo de Amate para que puedan ver lo que hicimos estamos llevando despensas también a las mujeres en prisión de Amate en Sintalapa, Chiapas ahí es donde yo estuve y quería dar y transmitir pues un poco de lo que yo sentí de estar ahí y como lo logré transformar o sea transformar el sentimiento de encierro desesperación y todo lo que se siente de estar en confinamiento como es ahorita lo que está pasando en la pandemia ¿no? así fue la idea de Viernes de Bordado y para mí ha sido como una pues también me he liberado muchas cosas al poder compartirlo y por eso me encanta la comunidad que estamos haciendo porque no me siento sola me siento muy acompañada muchas gracias muchas gracias a ustedes por siempre estar los viernes y seguir apoyando este proyecto porque pues yo lo doy gratis no no nada si alguien quiere también darme una cooperación voluntaria pues ahí me escribo un inbox y con todo gusto yo estoy fascinada la verdad porque pues estoy empezando de cero pero pues siempre se puede ¿no? siempre se puede y bueno eso era lo que yo quería comentarles y la buena noticia es que me acaban de dar me acaban de traer ayer y hoy ya así como la notificación de que todos no me encontraron ninguna culpa ni nada y que ya estoy completamente libre y se acabó el proceso y ahora sí ya puedo viajar por todos lados y pues eso lo quería compartir con ustedes que realmente me han ayudado pues este este grupo me ha ayudado muchísimo y pues gracias muchas muchas gracias por estar aquí y por compartir el video y por este ¿cómo se llama? comentar y por poner sus fotos en el grupo o sea de verdad siempre siento que tengo una red de apoyo gigantesca en todo momento y eso fue lo que a mí me pasó también estando allá adentro y porque supe pude lograr estar bien y transformar transformar todo lo que me estaba pasando como de sentir injusticia y así en algo positivo para mí y para todas las que me rodeaban ¿no? muchas muchas gracias gracias de verdad vamos a ser una mariposa que va a volar en libertad porque nuestros corazones y nuestra alma puede más que cualquier otra cosa más que nos metan a tu casa con tu familia y que no pueda salir lo que sea porque pues estamos no sabemos qué va a pasar ¿no? podemos más nuestro espíritu es libre si nosotros queremos muchas gracias gracias por sus comentarios muchas muchas gracias sí me voy a España yo lo único que ya no quería era vivir en México pero bueno ya ya se me está quitando el trauma ¿no? entonces vamos a festejar es algo muy bonito y pues yo la verdad les estoy eternamente agradecidas por seguirme apoyando y por estar en cada viernes de bordado que cada vez cada vez que empiezo una clase siento como que se sana una parte de mi corazón entonces pues muchas muchas muchísimas gracias y estuvo hermoso fue totalmente mágico porque pues la mariposa es eso ¿no? transformación irse a lados mucho inimaginables lugares maravillosos para nuestra alma entonces nuestra nuestro ser interno nuestro corazón va a volar en libertad y por eso entre todas lo eligieron y estuvo súper lindo me pareció muy bonito porque o sea se puso el tema de la mariposa y ayer me dijeron eso ¿no? y hoy vinieron otra vez a darme otra notificación y bueno estoy feliz ¿no? entonces no importa lo que pase o sea no importa lo que esté pasando las circunstancias nosotras podemos más nosotros podemos más si queremos si queremos es la determinación y que hagamos las cosas muchas gracias de verdad entonces pues ¿podemos comenzar? comencemos hola Ana Cris gracias por entrar respiramos suelta tu cuello si sientes alguna tensión en el cuello siéntela respírala y suéltala tus manos vamos a respirar y a soltar porque ahorita vamos a trabajar con nuestras manos y vamos a darle gracias a nuestras manos amadas que nos permiten expresarnos y podemos transformar esta energía que tenemos en las manos en una bella mariposa que va a volar ok estamos listas voy a bajar la cámara y ah bueno para las que no han venido antes les voy a explicar voy a poner voy a usar este hilo verde y les explico de qué tamaño tienen que gracias por compartir estos conocimientos es una gran ayuda eres una mujer con manos maravillosas muchas gracias el encierro que estamos teniendo ahora es por nuestro bien exacto y para nada es que ver con lo que pudieran estar viviendo otras personas confinadas así es por eso tenemos que dar las gracias estamos en una buena condición estamos en nuestras casas con nuestras familias entonces vamos a volar en libertad ok bueno ponemos nuestros codos en nuestro cuerpo y esta es la distancia el largo del hilo ok cortamos le ponemos saliva y metemos tantito tantito y jalamos ok bueno guadalupe gracias a dios felicidades por tus habilidades y creaciones gracias gracias a ti y voy a ahora si hola villalobos llegaste justo a tiempo vamos a comenzar voy a bajarla voy a bajarla tomara respiremos recuerden hay que respirar y vamos a les voy a enseñar como se dibuja la mariposa recuerden que cada quien es su propia mariposa respira la mariposa que vas a dibujar Beatriz saludos es tu mariposa es perfecta es perfecta no tienes que juzgarte ok si nunca has dibujado una mariposa está perfecto ok la aguja que tipo es el hilo la aguja yo la que uso es la número 4 de modista y el hilo es una hilaza hilaza de 6 hebras buenas tardes Bere buenas tardes Nora llegaron justo a tiempo pongan su hilo y su aguja vamos a bordar vamos a dibujar la mariposa voy a bajarla la 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 cámara ok ok a ver es que quiero ver si se ve bien bueno es muy parecida a la es muy parecida a la a la libélula vamos a hacer esto y así ok esta es la mariposa saludos Mayela me he perdido las clases porque bordé cactus pero ya estoy aquí está bien está bien dunia la marca la marca pues yo tengo unos hilos que usan las artesanas en San Cristóbal en los saltos de Chiapas si quieres te me me dices y te te los mando ya me llegaron y bueno ya tengo la mariposa y voy a poner el aro mi bastidor ahora se me olvidaba esto vamos a hacerle como así ok ok y vamos a empezar respira respira saca ok ahora vamos a meter en el mismo lugar en donde sacamos y el hilo y el hilo va a pasar por atrás de la aguja como si hiciéramos el inicio de una cadeneta para las que no saben como se hace la cadeneta tengo un tutorial también y lo pueden buscar ahí está en videos y ahí está el tutorial de la cadeneta ok entonces ahora voy a entrar un poquito abajo y voy a llegar hasta acá en esta parte de la primera curva si la mariposa terminada ya está aquí mira entonces vamos a hacer ahorita esta parte y después vamos a hacer esta parte ¿perfecto? bueno entonces entramos aquí al ladito y sacamos pasamos el hilo por atrás respira respira y siente tu libertad pregúntale a tu mariposa que va empezando a tomar vida cuál es el mensaje de libertad que te dice que te está diciendo respira el hilo por atrás de la aguja otra vez no se aprecia el bordado a ver vamos de nuevo allá va saco el hilo hagan de cuenta que no existe esto ok hagan de cuenta que no existe esto allá va la primera vez saque el hilo por primera vez después vas a vas a ponerte aquí y avanzas tantito y pones el hilo por atrás de la aguja ok ahora otra vez respira y vas a jalar ahora otra vez y siempre como un poquito al ladito y respiras y sacas y bueno ya acabamos le vamos a meter la aguja como se termina allá va meto tantito enfrente y saco va ok ahora solamente me voy a ir al otro lado y así se empieza allá vamos a empezar otra vez aquí allá va saco aquí meto en donde saqué por primera vez el hilo y me voy acá y ahora voy a poner el hilo atrás de la aguja listo ahora otra vez aquí abajito me meto y saco pues un poquito al lado y este hilo voy a pasarlo atrás de la aguja sostengo aquí con mi dedo pulgar para que mis hilos no se me muevan y no se me enreden hay que jalar siempre de este del hilo no de la aguja porque si no cuando jalas tiene mucha tensión y se puede fruncir la tela recordemos eso otra vez nos metemos aquí al lado sacamos ponemos el hilo atrás de la aguja y sacamos voy a ver sus comentarios comentenme para que vea o sea para que yo vea viendo como vamos si le van entendiendo o no le van entendiendo y todo por favor respiramos metemos la aguja el hilo por atrás de la aguja y respira ah Emilio puso ahí el link del tutorial de la cadeneta muchas gracias muchas gracias respira metes la aguja sacas el hilo por atrás de la aguja sostenemos con el dedo con el dedo pulgar sacamos suavemente el hilo el hilo es punta ojal sí ajá sale ámbar gracias por venir ok entonces ahora lo que tengo que hacer es meto aquí al ladito si me quedó bien meto aquí al ladito listo listo no es punto ojal o sea puede ser yo creo que es es más parecido el punto ojal que el punto y van puntada ojal abierto exacto dunia eres buenaza con los nombres que bueno porque a mi se me olvidan siempre gracias dunia por estar aquí ok ahora ya lo tenemos así le voy a dar vuelta y voy a rematar me preguntaron que si porque no hago nudo pues a mi no me gusta pero les voy a enseñar como hacer un nudo aquí entonces meto esto y voy a meter en esta parte cuando ya queda como esta ruedita ahí voy a meter la aguja jalo y listo ahí puedo cortar listo entonces ahí va perfecto miren ya hicimos esta parte ahora viene el rococó pueden cambiar de hilo o ponerle el mismo color ustedes deciden recuerden que la mariposa te va a ir diciendo que color quiere respira siéntela ve los colores de los hilos que tienes y la y la vas a sentir vas a sentir que color quiere ser la mariposa de que color quiere ser la mariposa entonces yo le voy a poner otro color de hilo le voy a poner este quiero ver a ver si se ve o no se ve si no se ve aunque la mariposa mi mariposa quiera ser azul no va a poder serlo creo que no se ve entonces mejor voy a hacerla de color naranja respiremos recordemos que hay que respirar que es lo que no te permite estar en libertad que es lo que te atormenta vamos a liberarlo a respirar esa sensación de prisión que luego las prisiones son también mentales las prisiones mentales son más fuertes que cualquier otra prisión entonces vamos a liberar le voy a hacer un nudito ¿cuántas hebras de hilo lleva? yo le pongo tres el rococó no me lo permite en este momento yo tengo hilos si quieren yo se los puedo mandar nada más mandeme un inbox bueno así un inbox por aquí en la página ¿va? vamos a ver cómo nos va con el rococó ustedes relájense tienen que estar tranquilas ok allá va no le tengamos miedo ok sacamos la aguja puedes ponerle seis puedes ponerle tres puedes ponerle cuatro no te preocupes los hilos que sean entonces yo tengo que hacer de aquí hasta acá pero como es muy largo voy a dividirlo en dos entonces voy a hacer dos rococós puedo ponerlo hasta acá allá va saco sin miedo al rococó sin miedo al rococó recuerde que vamos a ser libres y como nos quede ok entonces metemos y vamos a sacar y vamos a sacar justo en donde sacamos por primera vez el hola Angélica buenas tardes gracias por entrar vamos a hacer un rococó Angélica así que pon tu aguja rápido entonces este donde sacamos por primera vez ahí vamos a sacar nuestra aguja ok va el rococó ponemos el el dedo el dedo índice atrás de la aguja porque porque hago esto hay gente que no lo hace ok yo lo hago así porque si no se me enreda entonces es como mi tip de bordado pero cada quien se puede o sea hacer como se le parezca más fácil ok entonces le voy a dar una vuelta y con esto sostengo la aguja y el hilo dos tres también hay que tratar algo importante no jalar fuerte no jalar fuerte no hacer tanta atención para que a la hora de que vamos a sacar la aguja salga fácil cinco ¿cuántas vueltas? allá va las vueltas se las va a dar la distancia ¿qué significa? a ver acá tengo va a ser el mismo la misma distancia de aquí acá va a ser la misma distancia de las vueltas que le vamos a poner a la aguja de aquí acá ok entonces por ejemplo yo ya esta distancia pues ya creo que ya la tengo de aquí a acá entonces ya hasta ahí voy a dejar de dar vuelta entonces sostengo miren sigo sosteniendo no lo sueltas porque si lo sueltas es más fácil de que se te enrede todo entonces lo agarras y vas jalando mientras vas acomodando con tus dedos miren ok ya ahí lo tengo ahora vamos a meter aquí justo donde termina va y pues ya lo tengo acá ahora voy a hacer la otra parte de acá a acá entonces salgo así justo un poquito al ladito para que no sea en el mismo lugar y no se me salga mi hilo bien y vamos a volver a hacerlo ahí va de nuevo meto aquí respiro porque luego nos ponemos muy tensas a ver chequen en que parte de su cuerpo ahorita tienen tensión respira porque luego el rococó nos pone tensas a muchas entonces no queremos tensiones queremos libertad entonces sacamos la aguja y vamos a darle vuelta a la aguja con el hilo una dos tres cuatro cinco van checando y van poniendo mira Raquel que buena pregunta pues para el bordado puede ser cualquier tela no es una tela en específica pero cuando uno comienza a bordar es bueno una tela pues de algodón con un punto pues cerrado pero que no sea grueso y que tampoco estire que no sea una tela que estire porque nos va a costar mucho trabajo y nos vamos a frustrar entonces yo uso esta tela que estoy usando para las clases es manta pre lavada así se llama así la puedes conseguir ok entonces yo ya le di la vuelta recordemos que es no vamos a jalar muy fuerte y si no sale la aguja si a la hora de jalar la aguja no sale que hay que hacer darle vueltas para aflojar para aflojar las puntadas que le hicimos o sea las vueltas que le dimos aquí la podemos aflojar con nuestros dedos entonces podemos darle la tensión que queramos entonces ya saco y voy a ahí está acomodar acomodo y ya meto acá bien ahora allá va la nueva puntada que hice un tutorial y espero que lo hayan visto todas que se llama punteada moldeada saco pongan atención pongan atención voy a meter acá como si fuera rococó ok entonces ya lo tenemos así como va la puntada moldeada voy a dejar el bastidor en la mesa voy a agarrar el hilo y pongo el dedo pulgar así el dedo índice perdón el dedo índice así y ahora allá viene voy a girar mi dedo así y ya lo tengo ok voy a ver si se ve si se ve y ahora voy a poner mi dedo en la punta de la aguja y voy a jalar y voy a jalar el hilo listo voy de nuevo pongo el dedo índice le giro pongo sobre la aguja y jalo y así tantas veces como sea necesario para que de aquí a acá sea la misma distancia que de aquí a acá exacto lady pero es que hay que aprender cosas nuevas en la vida ok entonces si no quieren o sea si sienten que está muy así como de ay Gina ya me lo estás complicando demasiado y cual libertad entonces pues sigan haciéndolo con rococó va entonces ponemos el dedo así sobre el hilo vamos a girar ponemos en la aguja y jalamos otra vez el dedo se me hizo bola el rococó ok mira hay una hay una hay un tutorial también de todos modos de todos modos ahorita todavía me falta hacerlo acá no aquí voy a poner rococó también así que no te preocupes ahorita lo vuelvo a lo vuelvo a explicar pero estoy explicando esta puntada 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 moldeada entonces pongo le pongo la el hilo el dedo abajo giro hola Olivia gracias por venir no está tan difícil no verdad es que es cuestión de como que se le agarre la onda entonces pones otra vez el hilo sobre el dedo sobre el dedo y ahí mira le haces así y das vuelta y luego ya pones sobre la aguja y jalas complicado me gusta si aprendemos más la libertad aunque cueste un poquito ya lo entendí pero el hilo se enredó ah es que no soltaste ese fue ese fue la onda se te enredó el rococó porque soltaste ahorita voy aquí te lo voy a volver a explicar va entonces yo ya ya terminé mira ya tengo todas estas es la misma distancia que de aquí a acá va entonces mira aquí también no suelto no suelto no suelto aunque aquí no pasa nada tampoco no es como el rococó y que se me va a hacer bolas porque aquí ya este pues ya tenemos los nuditos entonces acomodo acá jalo y listo ándale es como cuando se va a tejer con dos agujas ándale así mero vieron me encanta se ve súper lindo ok ahora vamos a empezar del otro lado ahí ya va el rococó pilar atención pilar digo pilar porque es la que me comentó no porque no me importen las otras ok comentenme comentenme saco ahí ya va saco entonces tengo todo esto voy a hacer a la mitad meto saco en el mismo lugar en donde entré bien y pongo el dedo atrás de la aguja para sostener déjenme ver si se ve creo que si se ve entonces entonces ahora sí voy a darle vuelta a la aguja una dos tres cuatro respira cinco seis siete ocho ok yo le voy a dar ocho porque pues más o menos ocho con ocho vueltas es más o menos la distancia de aquí a acá que de aquí a acá eso es lo que a mí me da pero cada quien le voy a dar otra nueve cada quien pues tiene una distancia diferente y es cada quien pues dibujó una mariposa diferente entonces así recordemos que podemos aflojar si le giramos o apretar entonces ya la tenemos ahí sostenemos aquí está el asunto aquí es donde está todo el el asunto para que no se nos enrede el hilo en rococó tenemos que sostener con nuestros dedos suavecito nada más para que los dedos los hilos no se enreden mientras voy jalando y mira suavecito suavecito para que no se me se me enreden y sostengo sostengo y jalo esto es con paciencia así entonces ya quedó bien vuelvo a meter en el mismo lugar ahí está y salgo al ladito al ladito pero no en el mismo como hoyito ok a ver quiero ver los comentarios son como nudos sí tranquila exhala tranquila braila la libertad requiere paciencia hay que liberarnos de todo como respirando y con paciencia metemos la aguja aquí y sacamos es lo hermoso del bordado que nos conecta y vamos a liberar desde lo más profundo en nuestro ser todas nuestras cosas y conflictos internos que tengamos es lo precioso ay besos pilar muy bien ya ves que si se puede braila ya ves que si se puede solo necesitas entrar más veces a los viernes de bordado ok exacto vamos a desarrollar paciencia para liberarnos de todas las cosas que no nos dejan ser libres totalmente así que vamos a sacar todo lo que nos pesa todo lo que no nos deja ser felices porque es nuestra búsqueda hacia la felicidad y la felicidad es el camino vamos entonces ya ves braila ya ves braila los viernes de bordado te esperamos aquí la comunidad te espera entonces vamos otra vez ponemos el dedo atrás de la aguja y vamos a dar vueltas suave suave atrás suavecito respira si hiciste muy grande la mariposa pues entonces dale muchos pedacitos entonces por eso ahí va ahí va beca no te preocupes si hiciste muy grande la mariposa para que no hagas un gran rococó de 50 vueltas pues hazlo de pedacitos y se va a ver bonita también porque es el ala de la mariposa entonces las alas pueden ser así no pasa nada solamente haces más más este como gusanitos ¿no? pero chiquitos no los vayas a hacer muy largos porque entre más largos pues más o sea se nos complica más recuerda que no tienes que apretar fuerte porque al apretar fuerte ya no sale el ojo de la aguja entonces y ahí nos empezamos a frustrar y queremos enterrarle la aguja en el ojo a alguien entonces vamos a recordemos que tenemos que agarrar siempre nuestros nuestros nudos nuestras vueltas aquí porque si no se hacen bolas y vamos jalando suavecito y acomodando ¿ok? bien entonces ya me metí y respira ya me salió el rococó ¡bien! ¿ya ven? si lo practicamos nos va a salir ¿ok? ahora yo voy a rematar porque este este pedazo de hilo ya no me va a alcanzar para la punta la punta puntada moldeada que tengo que hacer entonces ahí va de nuevo me toca allá va con el nudo que no se los había enseñado me toca en medio y jalo y listo ¿y este hilo qué? ¿qué estaba haciendo ahí? voy a poner más hilo miren miren a ver díganme por favor que este cómo van cómo se están sintiendo recordemos que este es el momento cuando cambiamos el hilo de respirar de buscar la tensión en nuestro cuerpo en nuestros hombros en nuestro cuello si sientes alguna molestia en tu cuello respira y sácala suelta no nos presionemos casi se me hace bola el rococó ya me salió el rococó bendito Dios ok ahora vamos a hacer la puntada la puntada moldeada que es esta de aquí a acá saco allá va allá va saco el hilo es como si estuviéramos haciendo el rococó meto aquí y voy a sacar la aguja justo donde 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 saqué el hilo por primera vez ok me van diciendo me van primera vez haciendo el rococó super salió el rococó listo muy bien gracias por comentar porque lo que necesito son sus comentarios ok vamos allá va la puntada moldeada otra vez pongo el hilo así el dedo atrás del hilo y voy a girar ya lo tengo voy a poner mi dedo en la aguja y jalo otra vez pongo el el hilo doy vuelta y jalo que hermoso las mariposas me inspiran abre sin límites exacto vamos a volar hoy es día de volar que es lo que queremos como queremos volar hay que ser felices miren como va quedando entonces vuelvo a hacer esto doy vuelta si no le entienden a la puntada moldeada hay un tutorial entonces ahí está voy a voy a ver hasta donde llego todavía me hace falta pongo atrás atrás del dedo me doy vuelta y jalo respira checo aquí y yo creo que aquí ya llego ok muy bien ahora si voy a sacar tengo que sostener con mis dedos los nudos que ya hice acá estoy sosteniendo no dejo de sostener tengo un perro el perro del vecino hoy no 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 discúlpame si ofendo pero es que a mi los perros no me gustan entonces a mi me gustan los gatos miau entonces meto aquí y listo bien miren que tal díganme si le entendieron díganme como van para que ya ya vamos a empezar la parte de abajo voy a rematar y remato corto voy bien muy bien apenas terminando la última puntada si yo dibujo grande la mariposa puedo utilizar la misma técnica de puntada ojal y rococó si claro que si puedes claro que si puedes pero por ejemplo si la hiciste así como muy grande puedes hacer como a ver déjame buscar una hoja por ejemplo si la hiciste muy grande así no así de grande entonces lo que puedes hacer es ir seccionando entonces primero le haces así y luego le haces así entonces aquí en esta pones el ojal no lo vas haciendo así y aquí haces otro de ojal ajá y aquí ya haces los rococos puedes hacer rococó hasta acá y aquí ya la ¿cómo se llama? la puntada esta ay que feo mi dibujo pero bueno se entiende el rococó ha dejado imposibilitada mi mariposa para volar ¡no! ¿cómo? ¿qué pasó? vamos muy bien saludos a Tutucaya mi hija Gina que está abordando conmigo por primera vez ¡yeeey! saludos Gina ¡qué gusto! yo lo hice grande y lo estoy haciendo como dijo Gina por cachitos en la puntada moldeada dos por ala exacto exacto por poquito a poquito ok muy bien gracias por comentar Araceli pensaste que era sábado ¿cómo? ya no sabemos ni en qué día vivimos eso pasa ok vamos a meternos acá voy a cambiar me salió bonita aunque no perfecta somos perfectibles no somos perfectas no somos máquinas podemos hacer cosas hermosas en el error está la belleza ok voy a hacer un nudito y vamos a empezar aquí y acá ok ok aquí va a ser pura punteada moldeada saco respiramos ahí les quiero contar algo hoy en la mañana estaba escuchando en la radio a una persona era una mujer que hablaba no me acuerdo quién era no me acuerdo su nombre de nada pero bueno espérenme primero les explico vamos a entrar acá y sacamos en el mismo lugar donde salimos si me salió aunque no perfecta que tela usas para bordar es manta manta pre lavada manta pre lavada en una tienda de telas que está en San Cristóbal ahí la compro pero yo creo pero yo creo que la puedes encontrar en motelas o parisina ok mira vamos a hacer la puntada moldeada de aquí a acá entonces hacemos eso y metemos entonces ahora si ya les voy a contar lo que pasó en la radio yo estaba escuchando y esta mujer decía de que ella siempre se había sentido como muy capaz de poder sobrellevar las cosas que pasaban en su vida y y o sea las cosas todas las cosas que pasaban accidentes o sea lo que sea pero que ahora se sentía muy confundida porque no sabía qué es lo que iba a pasar con esta nueva ¿cómo le llaman? nueva normalidad y entonces otra persona dijo que que pues realmente que es la normalidad ¿no? que tal vez la normalidad que teníamos antes en realidad no era tan normal y bueno sí me hizo reflexionar y darme cuenta que ahorita justamente estamos en un momento en donde pues parece como que todo muy incierto y así entonces es una oportunidad que tenemos también depende de cómo lo veamos si lo vemos como como caótico o lo vemos como una oportunidad para poder reinventarnos y para poder hacer la metamorfosis que hace la mariposa ¿no? de oruga a que de repente entre en un capullo que es como ahorita como estamos estamos dentro de un capullo adentro de nuestras casas cosas están pasando cosas nos dimos cuenta que antes no veíamos cambios que estamos haciendo porque la vida nos los está pidiendo a gritos voy a sacar y vamos a sacar nuestras alas de mariposas bellísimas sin miedo no vamos a tener miedo vamos a vivir felices ¿no? y la mariposa pues es el símbolo de inmortalidad renacimiento resurrección vamos a salir más hermosas de cómo entramos se me hizo más fácil la moldeada que el rococó sí es que sabes que lo que tiene la moldeada nada más es como esto es como que se ve medio complicado pero después yo cuando está en la aguja pues como se van haciendo nuditos no se desenrolla ni se hace un caos ahí ¿no? es bonita me gusta mucho esta puntada entonces salimos otra vez respira ah no es acá vamos a hacer otro respira respira como quieres transformarte de nosotras depende eso de nadie más las cosas externas no las podemos controlar pero podemos controlar la forma en como vemos la vida como vemos nuestra realidad ahí creo que me entusiasmé demasiado pero bueno ya le voy hasta se me había olvidado le voy a dar aquí ahí está ¿verdad que es preciosa? ay sí me encanta me encanta de verdad me encanta por eso se las quería enseñar es bellísima ok salimos otra vez y ahora ya voy a hacer de aquí hasta acá recuerden que si hicieron muy grande la mariposa pues pueden ir haciendo de poquito en poquito entonces respiramos otra vez buscamos la tensión en tu cuerpo en donde se está acumulando la tensión la queremos quitar pasársela bien disfrutar de esta hermosa tarde de viernes trabajamos mucho hicimos lo que pudimos hicimos muchas cosas durante toda la semana ahora estamos en nuestras casas y trabajar desde la casa luego también es como todo el tiempo no paras entonces este es tu momento disfrútalo voy a tomar agua ok y vamos a jalar me están quedando adentro de las puntadas ok cuando vayas a jalar la puedes acomodar mira yo la estoy acomodando así o la puedes acomodar así entonces a la hora de jalar el hilo a la hora de tú acomodas tú la dejas así o tú la puedes mover para el otro lado entonces depende de cómo tú la estés acomodando aquí es el momento de acomodar la puntada y jalas tú le vas a decir al hilo hacia dónde se va a ir acomodando ok se ve súper bonito me encanta me encanta y es tan fácil entonces ahora vamos a hacerlo del otro lado de nada María Luisa es un placer ayudarte ahora pues yo voy a partirlo acá a la mitad y de aquí ya voy a hacer acá así como lo hice acá entonces respiras entra y ponemos el dedo atrás y listo y es una puntada tan preciosa y fácil de hacer qué te dice tu mariposa qué te está diciendo cuéntanos luego suben sus fotos en en el grupo para saber qué nos dice qué nos dijo esta mariposa ok creo que más fácil hacerlo de tres hilos que de seis pues este es de seis este es de seis que lo estoy haciendo es de seis el de tres era este no sé tienes que seguir intentando es práctica 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 así es el bordado entonces saco y aquí es donde les digo que hay que acomodar el rococó me queda un hilo en medio ah ya entiendo qué es lo que estás haciendo ahorita te explico por qué pasa eso tienes que empezar justo como se empieza esta puntada allá va mira date cuenta date cuenta lo que estás haciendo ahorita te lo explico mira para que no quede ese hilo que dices tienes que a ver creo que si tengo hilo suficiente saco ok allá va saco meto aquí y saco en este mismo lugar lo que te está pasando es que entras en este lugar y sacas aquí entonces por eso te queda ese hilo en medio lo que hay que hacer es entrar acá y sacas en este mismo lugar ok al revés mañana te cuento qué me dice pero de ver la tuya me dice que lo que lo que te espera chiquita no se vale llorar no entiendo te va a ir muy bien te va a ir muy bien entonces metemos el hilo aquí y hacemos otra vez lo mismo y ahí haces el rococo carmen ok respira ahí está lady que muero de risa de nada carmen ok bueno pues entonces ya llegué y acabé jalo tantito acá mira aquí estoy teniendo problemas porque me queda súper poquito hilo estás loquita lady entonces acomodo ok meto y ahora sí ya voy a agarrar y voy a rematar porque ya no tengo nada de hilo tengo súper poquitito y entre menos hilo pues se pone más complicado y aquí ya ya no puedo más una dos tres y cuatro ok mi mariposa dice que aprenda a dibujar hay que practicar solamente se trata de practicar yo también estoy loquita entonces pues le voy a poner más hilo a mi aguja porque ya no tengo pero mira qué bonito está quedando me encanta esto que se haga así porque se hace como un movimiento ay qué bonito ay se acuerdan de las fotos porfa que les tomen fotos mientras bordan y estamos y estamos en la clase eso estaría genial genial para conocerlas ok entonces metemos acá vamos a hacer de acá acá metemos y sacamos acá metemos acá y la sacamos en este mismo lugar ok entonces otra vez lo mismo uno dos tres cuatro tratamos de dejarla floja de que no esté muy apretada no la aprieten tanto no la aprieten tanto para que se haga esta sensación como de que está en movimiento mira eso me encanta claro que sí Raquel mándame un ¿cómo se llama? un mensaje aquí en la página mándame un mensaje y ya te doy todo ¿va? entonces acá tenemos esto y vamos a sacar respiras si sientes que se te atora si sientes que que dices que onda como para donde es con tranquilidad tú le vas a decir al hilo adónde en dónde quieres que se ponga esto no es así como de que lo hago rápido ok bien ya la tengo acá meto el hilo meto la aguja y salgo bien miren mandenme mensajito no me abandonen por favor te dice tu mariposa dos el hilo no me hace caso tienes que respirar aquí de verdad yo se los repito todo el tiempo parezco este ¿cómo se llama? que así de yayina por favor pero es que en serio si respiras el hilo se va a ir a donde tú quieras es como magia hay estos hilos de aquí vamos a cortarlos ya me salió super 14 pesos 14 pesos los hilos anuncio ahí me mandan mensaje y se los mando ok y bueno ahora ya tenemos eso quiero que vean quiero que vean la mariposa ahora vamos a hacer esta parte esto y un maravilloso rococo para todas las que les encanta el rococo sale entonces le voy a cambiar el hilo a mi aguja le voy a cambiar el hilo a mi aguja y le voy a poner este color porque este si lo van a ver de nada carmen es un placer que bueno que me escribes porque así sé que necesitan algo por ayuda y así todo un reto mi llina tú puedes Beatriz tú puedes esto es de práctica la mariposa libera tensiones exacto ok allá va miren qué padre eso está súper salimos de acá esta es como la que hicimos en la primera clase y van a meter acá así puntada normal va exacto y ahora acá bien y ahora sigo con las primeras salas no te preocupes beca mira puedes ver la clase en la repetición y ahí se va a quedar pues ¿no? entonces saco allá va allá va allá va ya hice mis tres mis tres puntadas acá y ahora voy a hacer punto francés saco aquí ahí como que se me saco ahí y sostengo de acá y le voy a dar dos vueltas a la aguja uno dos y voy a meter en el mismo lugar donde salí bien respira y otra vez ahora acá y vamos a darle una dos y meto bien ahora otra vez punto francés que se ya lo hicimos ya lo hicimos ya lo hemos hecho uno dos y meto jalo pero no muy fuerte para que pueda yo atravesar la aguja con la aguja con el hilo fácilmente y listo ahora me voy del otro lado y voy a hacer lo mismo salgo aquí me voy acá respira ¿qué te dice la mariposa? recuerda que la mariposa te va a empezar a hablar porque ya estamos dándole vida está quedando preciosa bien entramos ok y ahora vamos con el punto francés uno dos y entramos otra vez uno dos y entramos bien ahora otra vez uno dos dos y entramos bien bien gracias Ophelia gracias ok, ahora este, beca 14 pesos, 15 pesos creo, 15 pesos y me manda sin voz y le hago así 1, 2 esta es otra manera de rematar y ahí está ok ahora lo que voy a hacer es usar el mismo color creo que con el mismo color de las alitas de acá arriba se la voy a poner a mi aguja ok y ahora lo que vamos a hacer es acá una cadeneta miren entramos y sacamos y así bien lo tenemos aquí si te está gustando bien eso si verdad como que le di con todo a esta mariposa ay no las otras puntadas estaban más fáciles creo pero es que dije ya ya vamos a ponernos un poco más intensas entonces 1 2 y metemos punto francés ahí le vamos a poner un punto francés que tal le da el toque así super lindo entonces ahora miren aquí está padrísimo que bueno que me tocó esta parte para poderles enseñar que pasa a mi no me gusta o sea a menos que vayamos a poner nuestra mariposa en un marco y se va a quedar así para siempre y no se va a mover pero si lo vamos a poner en un cojín lo vamos a poner en una blusa o algo así pues es horrible que pase un hilo de aquí hasta acá o sea está así como no 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 porque se puede jalar porque se va a doblar la tela y no no está padre entonces que vamos a hacer si no queremos cortar el hilo si no queremos rematar pues la vamos a ir pasando aquí entre los hilos para irnos hasta el otro lado ya y así no tengo un hilo que atravese de aquí a acá ok espero un poquito claro a ver voy a levantar la cámara porque aparte ya llevamos un montón de tiempo ya son ya es una hora y media que vamos bordando quiero saber cómo vamos cómo se sienten creo que me excedí díganme si no es como de que les hice así como unas puntadas muy difíciles pero es que me emocioné con la mariposa miren cómo va ahí está entonces lo que tenemos que hacer no quiero parar bueno vamos bien entonces porque porque les digo que ya vamos un buen de tiempo me encantó me encantó super super que bueno entonces no 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 este no me excedí así con las puntadas y así paré un rato pero voy bien bien nos traes con todos si esa dura la libertad super super que bueno me encanta super 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 entonces este pues es que si se ve como mira muy compleja vas muy bien bien está bien super que bueno que bueno que me están diciendo así como respiren ahorita la vamos a acabar yo creo que estas puntadas ya con estas puntadas nos quedamos para un rato y con estas mismas puntadas vamos a trabajar en las siguientes clases y este para no revolver no entonces la puntada que la si la puntada moldeada está super bonita no super me hiciste recordar como se hacen las puntadas que me enseñó mi abuelito ay que precioso que se ve el arte niña bien vamos las alas están haciendo rehabilitación super bien bien que bueno que gusto me da a ver la última puntada no la entendí la de es que mira cuantas hicimos hicimos la puntada moldeada el rococó y el punto francés y luego también hicimos como una primera cadeneta o sea es un montón como vamos voy a tomar agua que hablo mucho y sigo bordando mi enorme mariposa o sea es que la libertad vamos con todo super me quedo muy bonita lo voy a intentar bien entonces pues seguimos le damos ya están listas vamos a seguir para terminar porque ahora si ya llevamos una hora y media un buen de tiempo yo le puedo dar con todo diez horas bordando sin problemas eh pero pues no no yo creo que estoy media loquita le damos pues vamos a terminar entonces listas super la última puntada me perdí ahorita vamos a ver cuál esta que es el punto francés esta el punto francés o sí creo que esta es la última o esta que es como la ¿cómo se llama? la cadeneta los hilos sí, claro mira estos son los que yo uso ok estos son los que yo uso acá tengo una naranja en mi cabello ok estos son los que yo uso la del hilo naranja ah bien eso es lo que vamos a hacer ahorita justamente justamente así que voy a bajar la cámara y luego la vuelvo a subir y le damos ¿va? ok entonces allá va entro así ¿ya? pongo acá meto en el mismo lugar a mí me gusta mucho acomodar mi hilo antes de estar haciendo cualquier cosa para que no se me enrede y no se me olvide hacia dónde va a ir y me quede bien mi puntada entonces lo que yo hago es poner mi hilo hacia adelante mi adelante sería el de ustedes atrás ¿no? pero vuelvo entro en el mismo lugar donde salí por primera vez y voy a sacar entonces entro en el saco el hilo entro en el mismo lugar y el hilo voy a darle vuelta atrás de la aguja no, esta los que les mostré son como unos como toda la madeja completa que esos son los que yo tengo porque ya o sea no los no los no los parto entonces ahí va entonces meto acá bien y ya ahí quedó y ahora voy a hacer un punto francés saco uno y dos meto y listo miren ¿ves? ya quedó ahora voy a rematar uno dos ¿por qué lo hago con el ojo de la aguja? para que pueda yo meter sin que se me esté trabando el hilo porque si meto con la punta se me traba se me traba pues puedo agarrar cualquier hilo y coser y no queremos eso entonces por eso con la punta con el ojo de la aguja si quieres hacer nudo y así metes acá y jalas y listo cortas ¿va? y bueno ya casi acabamos entonces voy a volver a poner voy a agarrar y voy a usar este color voy a usarlo para acá voy a poner otro otro hilo porque ya no tengo como es el cuerpo lo voy a hacer doble entonces voy a levantar la cámara para que se entiendan lo que estoy diciendo miren meto son de 6 hebras si la tela azul también es manta pre lavada ok entonces son de 6 hebras y lo voy a hacer doble voy a poner voy a juntar las dos puntas porque quiero que me quede gruesecito el cuerpecito entonces junto las dos puntas y ahí le hago un nudito así un nudito sin problema nudito y va ahora les enseño como hueces rococó nada más que pues nos va a quedar más huececito por eso le puse así doble va entonces ahí voy sacamos metemos y volvemos y volvemos a salir en el mismo lugar donde sacamos el hilo por primera vez y ahí empezamos a darle las vueltas ya sabemos ¿no? que son el número de vueltas que se necesita que de aquí a acá que de acá a acá que se necesita Ahí está. Y listo. Se hicieron más grueso, se hicieron más grueso el cuerpo. O sea, que no con un rococó doble les quede. Miren. ¡Ay, qué bonita! Me está gustando mucho. Así me pasa a veces, ¿eh? Yo estoy bordando yo. ¡Ay, qué preciosa! No sé, me sorprendo de mi trabajo. Ok. Ah, bueno, entonces les decía, si está muy grueso, pues... Podrían hacer un rococó grande acá y dos chiquitos. En los lados, para que les quede, pues, más... Más gordito. ¿No? Ahora... Voy a agarrar y voy a hacerlo de uno. Para las antenitas. Bien. Volvemos, vuelvo a salir un poquito enfrente. Y ahí voy a hacer mi nudo francés. Uno, dos. Bien. Vuelvo a salir y vuelvo a meter acá. Y otra vez. Uno, dos. Y meto en el mismo lugar donde salí. Y le hago así. Y ya vamos a acabar. Bien. Miren. Y, pues, me voy hacia este lado y remato. Uno. Y dos. Y recuerden que aquí pueden entrar para hacer el nudito. Y listo. Y ya todos los que queden acá largos y así los pueden cortar. Para que no se vea lleno de hilos. Y bueno. Voy a levantar la cámara. Hola, Marisol. Gracias por entrar. Miren. ¿Qué tal? Entiendo que son dos hebras, pues doblo el hilo. Exactamente. Así es. ¿Qué tal su mariposa? Quiero saber. Quiero saber cómo les quedó. Después de una hora cuarenta y seis minutos que nos echamos bordando. Cincuenta y nueve personas. Es que sí. Yo entiendo que no todas aguante. Es bastante tiempo. Pero bueno. Es que vimos muchas puntadas nuevas. Y entonces tuvimos que ir de poquito en poquito. Las antenitas son de rococó. Son punto francés. Se llama cuando el rococó son de dos vueltas a la aguja. Se le llama punto francés. Entonces. Acá está. No se olviden, por favor, de tomarse foto. Un maratón de bordado. Nada más estaríamos cuatro o cinco, yo creo. A mí me encantaría. Yo me aviento las diez horas sin problema, ¿eh? Sin problema. Muy ancho su cuerpo, pero la moldearé. Bien. Bien. Mi mariposa va genialísimo. Voy con la parte de abajo. Bien. ¿Qué les está diciendo su mariposa? Ay, a mí también me encanta bordar. Soy una loca del bordado. Me fascina. Me encanta, me encanta. Miren qué bonita. Estoy feliz con mi mariposa. Se ve súper linda. Sí. Tata, tú tranquila. Esto es con paciencia. Entonces lo bueno es que quedan las clases grabadas. Siempre ya saben. ¿De qué otra manera puedo hacer el cuerpo? Lo hice muy grande y gordo y no voy a acabar con rococó. ¿De qué otra manera? Relleno. Como la libélula. ¿Te acuerdas? La libélula fue como relleno. ¿Dónde está la libélula? Acá tengo la libélula. Así. Relleno. Ay, está. Así. Así. Nos cuenta, nos cuenta cuentos mágicos. Sí, qué bonito. ¿Qué número de aguja usas? Bueno. Yo uso esta, que es la número 4 de Modistar. Esta. A ver si tengo un paquetito. Déjame buscar. Acá está. Mira. Esta es la que yo... Ahí sí, ahí se ve. ¿Ok? Número 4 de Modistar. Me gusta porque el ojo de la aguja es como largo y así. Y no es gordo. Y cuando tengo que atravesar el hilo con el rococó, sí pasa fácil. Entonces, cuando los ojos de la aguja son como gruesos, pues tengo que tener más cuidado para no apretar tan fuerte la aguja y pueda pasar fácil. Pero de todos modos sí pasa, ¿no? El chiste es no jalarle fuerte. Que tenga paciencia, pues ya enredé el hilo en el rococó y lo soñaré. Bien, bien. Pues estoy muy contenta. Muchas gracias, muchas gracias por estar en otro viernes de bordado. Recuerden que el siguiente viernes vamos a hacer una catarina que es mucho más fácil. Entonces podríamos... ¿En dónde la venden? ¿En la mercería? En la mercería en Parisina o en Modateras. ¿No? Y... ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, ya. Lo de la catarina. Lo de la catarina. Entonces la catarina va a ser una puntada muy fácil. Es que nos podremos concentrar más en una meditación. El siguiente viernes va a ser con una meditación más intensa porque pues esta... Aquí en Comita no la encuentro. Te las puedo mandar si quieres. Escríbeme. Te mando todo lo que quieras. Hasta mi corazón. Y bueno, eso es todo. ¿Qué más? Me encantó mi mariposa. Una catarina. ¡Qué emoción! Porque este mes, recuerden que era de insectos. Entonces ya hicimos la libélula. Ya hicimos las abejas. La mariposa. Y la siguiente va a ser la última que es Catarina. Y de ahí... ¡Mmm! ¡Sorpresa! Aún no termino pero me encantó. ¿Podrás tomarle una foto a las agujas para ver bien el número, por favor? ¡Claro que sí! Las voy a subir al grupo. El grupo se llama Viernes de Bordado. Que se note tu arte. Ok. Voy a hacerlo. Y bueno. Aquí no se consiguen, Samantha. ¿Dónde estás, Carla? Dime. Gracias. Tu corazón ya lo tengo. Gracias. Gracias. Linda noche. Gracias. Gracias por compartir. Gracias. 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 Seamos felices. Vivamos en libertad. Estemos tranquilas. Y voy a compartir también en el grupo una canción que... Bueno, a mí... No sé. Ahí está. Grupo. Gracias, Emilio. Nuestro floor manager. Que... O sea... No sé. Como que me llega mucho. Y se las quiero compartir. Porque... Hay un chico que se llama Paul Donés. Paul Donés. Es español. Tenía un grupo que se llamaba Jarabe de Palo. Y desde que yo iba en secundaria, pues como que me súper encantaba. Porque esa música era pura felicidad. ¿No? Todas sus canciones hablan de felicidad. Le dio cáncer. Y estuvo fuerte su trayecto sobre esa enfermedad. Y se acaba de morir. Pero antes de morir, grabó un último video. Que está precioso. Y que habla sobre gracias por todo lo que siempre le dieron. Y pues yo me siento muy identificada. Y se las voy a poner ahí. Para que la escuchen. ¿Ok? Bueno, pues... Muchas gracias. Suban, por favor, sus fotos de las mariposas. Y digan qué les dijeron. ¿Sale? Que tengan hermoso fin de semana. Maravillosa semana. Y pues ahí les voy a regalar un tutorial de alguna otra apuntada que... Que crea que está bonita. Para la próxima semana. Ah, y si quieren cooperar, cooperación voluntaria de la clase. Ahí me escriben. Y les digo por dónde. ¿Sale? Gracias.